Un niño que el papá le da gusto en todo, papá yo necesito unos patines, tenga los patines, papá yo necesito ir a tal parte, lo llevo, papá yo necesito comer esto, hágale, yo no quiero comer esto, entonces no come. A lo último el niño, pregunto, piensa en sus propias cosas casi que totalmente, pero piensa en la angustia del papá, se le olvida por completo, no sabe ni quien es el papá que tiene sino el que me da todo. Entonces el papá llega un momento en que le dice no te doy ya más esas cosas y así que hace el niño, piensa en el papá, ya no en él sino en el papá. Eso hace el señor con nuestras alideces, para que pensemos en el papá, para que lo necesitemos, para que lo valoremos, para que no nos acomodemos en solo gustos.